Menos trabajar. Oye, qué idea, podríamos hacer lo mismo. Llamar y preguntar por Federico, si ya saben que es broma. No. Voy a llamar a la sexta y preguntaré por mí, a ver qué me dicen, ¿vale? No entiendo nada, ¿qué te van a decir? La sexta, buenas tardes, dígame. Hola, buenas tardes, ¿puedo hablar con Patricia Conde? ¿De parte de quién, por favor? Eh, de una amiga. Un momento, por favor. Vale. Ahora te dirán que no estás disponible y ya está. Qué broma, qué broma, qué bromón. Hola. Hola, ¿quién eres? Soy Patricia. ¿Y tú? Yo también, yo soy Patricia Conde. Pues no creo, bonita, Patricia Conde soy yo. ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo vas a ser yo, si yo soy yo? Oye, mira, no sé quién eres, pero yo soy Patricia Conde y estoy presentándose lo que hicisteis en directo. Sí, hombre, y luego, ¿qué más? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Pues el chorra, está claro. Ande que te den. Eh, no, espera, espera, que necesito preguntarte otra cosa. ¿Pero qué le querías preguntar? ¿Si está en una realidad paralela o qué? No, que cuánto cobra. A ver si a mí me están tomando el pelo. Ya, ya no recordaba lo absurdo que puede ser trabajar contigo. En fin, sigamos, ¿vale? Sí. 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 Sí.